Qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Qué suerte he tenido de nacer para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer. Qué suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo aunque tengan distinto parecer. Qué suerte he tenido de nacer para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al amor y a cualquier cosa que pueda un sentimiento recoger. Qué suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe, aprender a escuchar, esa es la clave si se tiene intenciones de saber. Qué suerte he tenido de nacer para tener acceso a la fortuna, de ser río en lugar de ser laguna, de ser lluvia en lugar de ver llover. Qué suerte he tenido de nacer para comer a conciencia la manzana, sin el miedo ancestral a la sotana o a la venganza final de Lucifer. Qué suerte he tenido de nacer para comer a conciencia la manzana, Pero sé bien que sé que algún día también me moriré. Y si ahora vivo contento con mi suerte, ¿sabe Dios qué pensaré cuando mi muerte? ¿Cuál será en la agonía mi balance? No lo sé, nunca estuve en ese trance, pero sé bien que sé que en el viaje final escucharé el ambiguo tañir de las campanas, saludándome a Dios y otra mañana. Y otra voz como yo, con otro acento, le dirá a los cuatro vientos, qué suerte he tenido de nacer.